Bueno, tendremos que buscar programas que apoyen a todo este tipo de personas, la verdad es un tema muy sensible, muy vulnerable, esa es una de las cosas que a mí más me preocupa, la verdad, tengo yo un sobrino también con cierta discapacidad y sin embargo hay que darles esa oportunidad de que la gente los apoye y los ayude también en sus empresas que saben que pueden desarrollar, gente que también tiene otro tipo de enfermedad, de discapacidad, perdón, que no pueden hacer, entonces tenemos que ver la manera de bajar recursos, bajar programas para apoyos para ellos.